¡No! No pienso eso, pero si seguís así voy a empezar a creerlo. ¡La asistiré! Pero, por lo visto, me entiendo mejor con vos. No, la idea es que tratemos de entendernos entre todos, ¿no? Si no, esto no va a funcionar. Pasó a lo grave. Venían a la salda, por favor. Ahora. Estoy en reunión. Hablamos. Te acompaño. Y además, el corto afectó el circuito cerrado y nos quedamos sin cámara de seguridad. Ineficientes. Inoperantes. Ocupense de repararlo. ¡Ya! Debería matarte. ¿Cómo se te ocurre desatar a mi peor enemigo? ¿Cómo? ¿Eso es su cómplice? ¿Acaso? No, no. Viste, Leonora, yo sabía que me iba a acusar a mí. ¡No, no, eso! ¡Doy fe! ¡Anda a tu casa! ¡No te quiero ver más por hoy! ¡Está suspendido! ¿Cómo suspendido? Mauricio. No. Yo soy de ley. ¡Escuchate! ¡A tu casa! A cuidar a enfermos. ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿A quién querías llamar? ¿A quién le pediste ayuda? No voy a estar chocándome todo el tiempo con Diego. No, no tiene mucho sentido. Además, ese dobal no me gusta. ¿Por qué? ¿Qué te pareció? No me parece como que es... ¿Qué te parece? Medio falso, como que oculta algo. No sé, como una actitud que tiene... Como que actúa, ¿no? Como un durito, muy correcto. Pero eso es porque es empresario. Tiene que ser así. Tiene que conservar las formas. ¿No es así? Sí, supongo que sí, pero igual como que me parece que hay algo más. O no, yo qué sé. A lo mejor el tipo es una buena persona y yo... Sí, a mí me parece que es una buena persona. ¿Vos no me hubieras dicho que en algún momento sospechabas de él? Sí, pero ya no me pasa más. Por suerte me pude dar cuenta de que Mauricio no tiene nada que ver con la muerte de mi hijo. ¿Seguro? Lo dice la justicia. No hay a quién acusar. Además, ahora, solamente voy a mirar para adelante. ¿Quién? ¿Fra? ¿Y quién es tu cómplice? No hablé con nadie, Mauricio. No llegué. Pero te querías escapar. ¿Y quién te iba a ayudar? ¿Quién? Ay, por más que me tortures no te voy a decir otra cosa. Llamé a mi casa para hablar con mi familia porque no confío en vos. Quería que se escaparan, pero no llegué a hablar. Anda a verlo, vas a ver que no saben nada. Sonó a veces el teléfono y Andrés me sacó el teléfono. Mauricio, no hablé con nadie. No hablé con nadie. Irmán, un kilo para que te relajes un poco. ¿Y si me quedo sin trabajo, Leo? Pero no, Jorge, no. Hoy una suspensión, mañana un despido. Pero eso era en otra época, en la época de los sindicatos. Ahora las cosas se manejan de otra manera. Quédate tranquilo. Una palabra mía y estás adentro otra vez. ¿Eh? Y como jefe, ¿eh? Gracias, Ponce. Me salvaste. Sos un pingazo. Qué lindo epíteto. Porque Jorge es un pingo, ¿eh? ¿Quién? No, nada. Escúchame, anda a ver a tu mamá porque me está coquita. Ay, por vos. Sí. ¿Sabés? Tú es. Andando a ver a la rodita. Cuídate, Andrés. No, un besito. Vamos. ¿Querés que te traiga un tiro a vos también? Mira que yo me doy cuenta, ¿eh? De eso no me olvide. Todavía me dan celos verte con él. ¿Sabés? Y decime, ¿este todavía sigue en la incultura? ¿Eh? La gravedad de la situación es conocida por todos. Tomé una decisión y vamos a ejecutarla hoy mismo. Diego Moreno. Con todo el dolor del que soy capaz, va a morir. Tiene que parecer un accidente. No pueden quedar rastros. Ocúpate del auto. Ahora. Vos te vas a encargar de Moreno. Y para vos tengo un pedido especial, pero... Por favor, déjeme solo un momento. Me conmovió. Me conmovió. Me ilusionó tu llamado. A pesar de que no hablaste... Tu silencio... No, fue una estupidez, Rafa. Fue una estupidez y una más con vos ya suman no sé cuántas estupidas. No, te salió así. Y... Y la verdad es que entre nosotros, Santi, hay muchas cosas que no hablamos. Yo no sé si... Si te dije la cantidad de veces necesarias... Perdón. No sé si te lo dije y... Y la verdad es que yo te valoro muchísimo. Y no quiero perderte. Ahora me valoras. Sí. Cada día que pasa te valoro más. Y sé... Que tenés un gran corazón. Dulce. Capaz de... De disculparme. ¿Me perdonaste, Santiago? Y bueno, la visita ambiental estuvo muy bien. Bueno, ahora hay que esperar, viste, que el juez decida si me da la guarda provisoria o no. Bueno, bien. Sí. Vamos a ver si priorizo el lazo que tengo con el bebé... ...o si elige a los padres que están primeros en la lista de espera, no sé. Bueno, pero algo se puede hacer. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Si querés que el juez lo considere, yo te puedo ayudar. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, tengo algunos amigos en el Poder Judicial. ¿Me das el nombre del juez y vemos? No me parece. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estarías enviciando el vínculo con este chico desde un principio. No está bien eso, tía. Se trata de ayudar nada más, mi amor. De cortar caminos de la burocracia. O de la justicia, Mauricio. Ay. No lo asustamos. No, Julia, ¿te parece para tanto? Por supuesto. Este nene tiene que saber que tiene una madre que cumple la ley, que la acepta. Que está de acuerdo. Que lo quiera honestamente porque lo adoptó honestamente. Si no, no tiene ningún sentido. No sé, yo negro. Verdad, yo no quise cagarte. No, no quise. Es un currito que lo tengo. ¿Qué quieres? Sí, 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 porque acá la cosa, vos no sabés, pero se pone dura. ¿Pero qué currito, pelotudo? ¿Qué te pasa? ¿En qué andá? ¿Cómo no podés pensar? ¿No vamos a agarcar entre el pobre y nosotros? Ya sé, pero ¿sabés lo que pasa? Yo quiero zafar, viejo. Ah, sí, y la puta, que es bien difícil zafar. ¿Cómo nunca estuviste en la mala? Ah, sí, estuviste, ¿viste? Y saliste porque tuviste donde agarrarte. Y ahí está el asunto, viejo. Yo no tengo donde agarrarme, viejo. No, no, estoy en el fondo del pozo.